Está cabrón, porque este guion originalmente se escribió para un video como los normales, cara a cara pues, pero al final pues decidí hacerlo de esta forma, son mis videos, jódete. Pero bueno, verás, en este nuestro bonito mundo, con nuestras bonitas formas de vida, no te semisarcasmo, las personas ya no se toman el tiempo para disfrutar las cosas, ni de las grandes ni de las pequeñas, y tampoco de las de tamaño promedio. Les hablaré como lo que soy, un chico de 16 años, ¿qué puedo saber yo, cierto? ¿Quién puedo ser yo para decir que las personas no disfrutan de su vida? ¿Quién chingados me creo? Lo cierto es que con mis pocos años de vida, me he percatado de que las personas no se detienen ni un pinche momento, que no acaban de hacer una cosa y ya están empezando a hacer otra. ¿Por qué nunca nos detenemos? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué el ritmo de la vida es tan pero tan acelerado? ¿Por qué hacemos todo tan deprisa? ¿Por qué no nos tomamos el tiempo? No lo sé. Como dije, solo soy un chico de 16 años, no puedo responderte esto. A fin de cuentas, Einstein descubrió que el tiempo es relativo. No sé realmente qué significa, pero imagino que tiene algún tipo de relevancia en mi argumento. Pero alguien hace algunos días me dijo que no importa qué tan lento vayas, siempre y cuando no te detengas o algo así. Analicemos estas palabras. Dice que no importa qué tan lento vaya. Verán, yo soy de esas personas que les gusta tomarse el tiempo para hacer algo, cualquier cosa. Desde comer o llegar a un lado, hasta hacer la tarea o grabar un video. Y llámenme flojo, sí, lo soy a mucha honra. Nunca me ha gustado hacer las cosas a la carrera. Supongo que eso ya es un punto a mi favor. Pero claro, también está la parte de nunca detenerse. Donde sinceramente creo que es donde yo me quedo, no sé, a veces solo, a veces me detengo solo un segundo, a veces minutos, a veces horas, a ver las cosas que me rodean. Y creo que no está tan mal. Digo, no lo hago por los motivos necesariamente correctos, pero creo que no está mal. Detenerse de vez en cuando no está mal. Creo que no es eso a lo que se refiere la frase. Si nunca hiciéramos paradas, llegaríamos a un punto en el que nuestro cuerpo y nuestra mente ya no podrían y dejarían de avanzar para siempre. O al menos por un periodo más largo y bastante desperdiciado. Más bien, creo que la frase se refiere a no pegar de vista el horizonte. Digo, todos necesitamos pequeños o grandes descansos, ¿no? No sé si me explico. Me refiero a que podemos tomarnos el tiempo para hacer las cosas. Podemos ir con calma, incluso podemos detenernos, pero el chiste es jamás dejar de insistir. No importa si tienes un plan o un lugar a donde llegar. Dicen que si continúas a algún lugar llegarás. ¿Qué importa si hace falta bastante caminar? Creo que eso lo dijo Bumburi. Mientras más largo un camino, más cosas podrás presenciar, más experiencias podrás acumular y más méritos podrás presumir. Al menos claro que seas de esos pendejos que dicen que presumir es malo. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nuestra insistencia en ir rápido? Bueno, no lo sé. Sí, no sé muchas cosas. No sé si ir rápido está bien o está mal. No sé si ir lento está bien o está mal. Solo sé que deberías dejar de pisar el acelerador y comenzar a tomar un paso más moderado. Te lo digo yo, porque tu buen amigo, cacho soy. Nescafé lo ha dicho, despierta la vida. Nescafé, patrocíname. A mí me mama el café, me gusta mucho desde muy chiquito. Que levante la mano quien esté totalmente cuerdo. Estando todos los demás de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!